Feliz domingo para todos. Estoy convencido que en nuestro tiempo de preparación para la primera comunión, uno de los temas que más nos insistieron fue aquello de los diez mandamientos. Y con toda razón, en realidad, estas diez palabras son como luces fundamentales que pueden guiar nuestro comportamiento como personas, como familias, como comunidades, incluso como sociedad. Alguien dijo que todos los códigos, todas las leyes que circulan por el mundo, sobrarían si nos limitáramos, aunque fuera, a cumplir estas diez palabras, estos diez mandamientos. Ellos no pierden su valor. Cuando un joven se acercó a Cristo y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Ese joven recibió esta respuesta, cumple los mandamientos. Y la persona que le dijo eso fue el mismo Cristo. Así que se equivocan completamente los que dicen que los diez mandamientos quedaron únicamente para el Antiguo Testamento. Se equivocan los que piensan que nosotros, los que vivimos en tiempos de la fe cristiana, ya no estamos sujetos a estos mandamientos. Por supuesto que nos interesan. Son palabras de permanente valor. No quiere decir que todo lo del Antiguo Testamento valga para nosotros. Santo Tomás explica que entre los mandatos de Dios había distintas calidades y cualidades. Es evidente, por ejemplo, que una parte de esos mandamientos tenían que ver con los ritos que servían de figura para el sacrificio de Cristo que iba a venir. Esos ritos tenían un valor temporal. Pero en cambio, lo que se dice en los mandamientos, lo que tiene que ver con el amor a Dios y al prójimo, con el respeto a la Divina Palabra, el respeto a la vida humana, el respeto a la verdad, esa clase de cosas tienen un valor permanente. Y por eso está muy bien que en el capítulo 20 del Libro del Éxodo, este texto sea proclamado hoy en todas las iglesias, en todos los templos de nuestra Iglesia Católica en todo el mundo. Entre otras cosas, recordar los mandamientos es una manera de examinar nuestra conciencia. Y esto en ningún tiempo es más oportuno que cuando estamos en cuaresma. Precisamente uno de los mandamientos de la Iglesia es que hagamos una buena confesión por lo menos una vez al año. Y se sugiere que se haga por el tiempo de cuaresma. ¿Qué mejor examen para nuestra conciencia que los diez mandamientos? Ahí los tienes en la primera lectura de hoy. Y qué grande entonces Moisés, que fue el instrumento que Dios escogió para hacer resonar su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, de modo que nosotros pudiéramos oír ese querer de Dios. Que pudiéramos oírlo exteriormente, aunque, para ser sinceros, ya Dios lo había puesto primero en nosotros. El Papa Juan Pablo habla de esa maravillosa concordancia que hay entre la voz exterior de Moisés y la voz interior, que es la voz de la conciencia. Cada uno de nosotros, si entra en el santuario de su propio ser, si guarda silencio y si busca la verdad, encontrará escrito en su corazón lo mismo que Moisés escribió en tablas de piedra para el pueblo. Pero, siendo tan grande Moisés, no es todavía la última palabra. La última y definitiva palabra tenía que llegar a través de Cristo. Y por eso, aunque Moisés recibió el encargo de ofrecer el sacrificio de la Pascua y de todo lo que tenía que ver con el templo, las lecturas de hoy nos enseñan que nosotros cristianos, aunque aceptamos y debemos vivir esos mandamientos, tenemos un templo mejor. Es lo que aparece en el capítulo segundo de San Juan. Ahí encontramos a Jesús declarando su propio cuerpo como un templo. Es decir, Jesús es el nuevo Moisés y la plenitud del querer de Dios, la plenitud de la voluntad de Dios, hemos de escucharla en el interior de este templo. Somos llamados a habitar en Cristo, es lo que Él mismo nos dijo. Tenemos que vivir en Él y Él vivir en nosotros. Solo así resonará con fuerza y con amor la voz de Dios en nosotros y solo así podremos ser verdaderos discípulos de la verdad. Hermoso propósito para esta cuaresma.